Hola que tal chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clash Royale Y en esta ocasión vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior En el cual pues prácticamente ya subimos a Arena 3 y estuvimos haciendo un par de partidas Y prácticamente pues lo vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior como acabo de decir De verdad, en serio, no pasará ningún episodio en el cual no diga las cosas bien O sea, siempre me ha pasado Bueno, en fin, el caso Bueno chicos, pues hoy mismo estoy grabando este vídeo justamente el último día de Este año de 2016, el último día, justo 31 de diciembre de 2016 Y prácticamente esto lo vais a tener el día 1 de 2017 O sea que es el primer vídeo de Clash Royale de 2017 oficial aquí en el canal Así que bueno, simplemente chicos, espero que lo hayáis pasado súper genial en el tema de fin de año Que la verdad yo me lo pasé súper bien Aunque lo estoy grabando día 31, es una paradoja, ¿no? Es una cosa muy clara Pero bueno, yo me lo pasé muy bien La verdad es que estuvo bastante interesante Pero ya sabéis a lo que me refiero Estos son las paradojas de YouTube En fin chicos, el caso Prácticamente tenemos aquí cofres gratis que vamos a ir abriendo Mientras comentamos un par de cosillas que tenía que deciros Importantes, la verdad En serio, me voy a dejar la boca y la saliva y todo Pero bueno, todo sea por el vídeo, todo sea por vosotros O sea, por vosotros prácticamente Bueno, vamos a abrir los cofres que nos quedan Que han salido bastantes cosas y ahora os voy a enseñar el qué Porque he estado abriendo cofres gratis Mientras se desbloqueaban los otros cofres Y os comento que cartas me han salido nuevas, ¿de acuerdo? Así que bueno, una de ellas creo que era la choza de bárbaros Que la verdad pues está bastante interesante Pero bueno, ya tenemos esto chicos Y vamos a continuar con la misma baraja Que la dejamos en el capítulo anterior Voy a comprobar que todo esté correcto Sí, vale, está grabando Ok, vale Pues bueno chicos, nos salió prácticamente el mortero De acuerdo que, bueno no, es el cañón, perdón Y también nos salió la ballesta y la choza de bárbaros La choza de bárbaros consume mucho el exil Pero la verdad es que va bien con otro tipo de barajas Que ahora no lo voy a utilizar Voy a continuar con la que estamos ahora Que nos va perfectamente, que es esta de aquí Y en la cuota principal estoy jugando con una que es bastante interesante Así que si la desbloqueo toda entera Os la mostraré en el canal Pero para ello necesito subir bastante de arenas Así que bueno, vamos a mejorar esto un poquito El cañón sobre todo Que la verdad pues ahora como son puntitos así que no vale la pena Pues lo vamos a mejorar tranquilamente Hasta el nivel 4 Luego la choza de duendes Que no la estoy gastando pero vale 1000 para mejorar Después están los bárbaros Luego también tenemos los duendes Pero digamos que no lo voy a utilizar, de acuerdo Voy a continuar con las cartas que tengo Y así pues lo tenemos un poco así equilibrado Por así decirlo Así que bueno, tema del clan No sé si prende alguna carta Lo más probable es que no Así que a ver ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? A ver, alguna carta que esté utilizando ahora Estaría bastante interesante Pero bueno El pecado estoy a punto de subir Pero me interesaría bastante subir Vale, vamos a subir el bombardero A ver si me pueden dar 6 cartas para mejorarlo Ahora cuando lo tenga Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, las cartas para mejorar Luego tenemos las ofertas De acuerdo que aquí no cambia nada Así que bueno chicos Empezamos la primera partida del día Y vamos para allá Aquí en mi casa hace un frío del copón No os voy a mentir Porque de verdad tengo los dedos congelados O sea, hasta me he cortado del frío, tío O sea, no sé si lo estaréis viendo Pero en el dedo este Me he cortado aquí Que no sé si se ve Soy gilipollas, la verdad Pero bueno En el caso Vamos para allá Vamos a tirar primero esto por aquí De acuerdo Para ir asimilando un poco Y bueno, nos está tocando ya El típico 8-0 de la ver, ¿no? Así que bueno Vale, vamos a tirar esto por aquí Para que tanque un poco De acuerdo y tiraremos esto por aquí también Para que vengan los guerreros Y de esta forma Pues no tengan ningún problema Están tocando la choza Lo sé O sea, la choza me está tocando bastante las narices Pero no pasa nada Porque voy a atacar por la parte de la izquierda Y si todo sale bien Si todo sale bien Voy a tocar bastante la torre Voy a tocar bastante la torre Pero es un poco difícil que pase eso Vamos a tirar la bola de fuego aquí Para deshacerme de la choza Y así pues toca un poco la torre Vale, los esqueletos se lo cargan Vale, lo dejo a 273 Que no está nada mal Y volvemos con la rotación Vamos a tirar Bueno, vamos a esperarnos un poco Hasta tener 9 del exil Y lo que voy a hacer va a ser tirar Esto primero Vale, ahora tiramos esto Vale, ojo con esto Lo tiramos aquí Vale, y tiramos Los duendes Para que hagan algo Y así pues Por lo menos toque Esto va bastante bien para los príncipes Porque cuando se cargan Por así decirlo Lo que es el tema de De la choza Pues no hay ningún problema En ese sentido Pero bueno Vamos a atacar con el guerrero O sea, perdón Con los esbirros Y atacaremos con el bombardero Por detrás Para que tanquee De esta forma Creo que nos llevamos La torre sin problema Ahí está Y ahora pues Vamos a atacar Básicamente pues La torre bombardera Que la verdad No es ningún problema Así que bueno Están yendo ya Por la torre principal Así que vamos a ir A atacar por la derecha No me voy a arriesgar A atacar por la izquierda Sé que quiero llevarme Las tres coronas Pero voy a esperarme Un poco Vale Esto lo vamos a tirar ya Vale Tiramos esto por aquí Para que vaya a por él Correcto Si no hay ningún problema Y de esta forma Pues entonces puedo atacar Sin ningún problema Así que bueno Vamos a atacar Con los esbirros aquí De acuerdo Vale Y atacamos con la princesa Por aquí Y atacamos con esto Aquí Vale Así que bueno Siempre evitando un poco El tema de De la bola de fuego Que ahora no la tiene Y espero que Con ningún problema Pues me la pueda cargar O me la pueda quitar Del medio Sin ningún problema Así que bueno 30 segundos Que si no pasa nada Vamos a tirar esto Para acelerar un poquito Y adiós Vale Nos llevamos la primera partida Chicos Con tres coronas Sin ningún problema La verdad Esta baraja está yendo Bastante bastante bien O sea Me está encantando Nos llevamos cofre de plata Que lo vamos a desbloquear De acuerdo Y ya está Nos plantamos chicos A tres partidas Nada más y nada menos Que de las mil copas Recuerdo que arena 4 Es a las mil 100 Así que bueno No llegaremos a La última arena Pero puede que a lo mejor Se complique A partir de ahora Así que bueno Vamos a continuar Pero antes voy a mejorar El bombardero Porque la verdad Creo que va bastante bien Y ahora pues vamos a continuar Está saliendo bien la partida Pero estoy gastando el elixir Bastante bastante mal Así que Vamos a centrarnos Y vamos a hacer una rotación Que sea bastante interesante Vale Empezamos por el peca Perfecto Vale Pues vamos a tirar Esto por aquí Para tocar un poquito Y esto lo tiramos por aquí De acuerdo Para que se centre De momento En todo ello Luego tiraremos el bombardero Por aquí detrás De acuerdo Bien Perfecto Ahora están atacando Vale Vamos a guardar un poco Porque no sé si va a llegar Pero tocará bastante la torre Vale No toca bastante Bueno Toca bastante la torre Pero con la bola de fuego Se ha quedado sin nada Así que bueno Vamos a tirar Esto ya por aquí Y vamos a tirar Esto por aquí De esta forma Pues Se irá cargando Supongo que esto Pero así tocamos Los duendes con lanza Y así de esta forma Pues tocará bastante la torre Supongo De la siguiente forma Pues vendrá el peca Me jodará la vida Pero no pasa nada Así que bueno Voy a guardar un poco Delixir Porque me va a tirar La bola de fuego Lo más probable Y aparte Pues necesitaré Tropas aéreas Para encargarme de ello Lo que voy a hacer Va a ser ahora Que se está centrando En el ataque Perfecto Vale Así que bueno Vale Vamos a tirar El bombardero Por aquí Para que se piense un poco Que se confie y tal Y al llevar Abandonado la partida Es que de verdad ¿Por qué la gente Abandona la partida? O sea No entiendo nada Pues bueno Otra que nos vamos a llevar De gratis A lo mejor se ha desconectado Quien sabe Pero bueno Vamos a aprovechar la situación Así que bueno Nos llevamos creo que La partida sin ningún problema Porque se ve que Se ha ido sin ningún motivo aparente O se le ha caído la conexión Que suele pasar Pero Creo que no tendremos ningún problema ¿No? A ver Vale Si toca la torre Toca la torre Toca la torre Toca la torre Vale Vale bien Perfecto Pues vale Vamos a tirar esto por aquí Tiramos esto por aquí Lo tiramos esto por aquí Y ya está Y yo creo que con esto Nos deshacemos de la torre Sin ningún problema Nos llevamos la segunda partida Chicos Sin ningún problema Porque parece que el rival Se ha desconectado O ha pasado algo No entiendo el por qué Pero bueno 28 copas que nos llevamos Con un cofre de plata Que no está nada Pero nada mal Y podemos abrir Cofre de coronas Chicos Se viene el opening Del cofre de coronas Vamos allá A ver que tenemos por aquí Tenemos oro Bien Que esto no viene mal Dos gemitas Bien Uh Cohete Hemos desbloqueado el cohete Por favor Quiero desbloquear Por favor Me gustaría desbloquear El bebé dragón Por favor Me gustaría desbloquear El bebé dragón Porque mejorado es la caña Por favor Vale Comunes Ah me quedo especial A ver una épica Por favor Una épica Una épica Joder Que rabia Me cago en todo Bueno Como está yendo esto Está yendo bien No Perfecto Bueno No nos lo hacemos Con el bebé dragón La verdad es que me molaría Que me tocara el bebé dragón Es que De verdad chicos Tengo Tengo mala suerte Con que me salga el bebé dragón No sé Es una cosa muy rara Pero es que solo me queda Estas dos cartas Para desbloquear No sé si el príncipe lo tengo Pero De verdad Es que Ay me gustaría muchísimo Que me tocara el bebé dragón De verdad O sea Me salvaría la vida Sobre todo para Hacer Un counter a las tropas aéreas Y de Y de tierra Estaría bastante bien Pero bueno Continuamos chicos Con la tercera partida Y estamos más cerca ya De las mil copas A ver si podemos Hacer una partida buena Vale Voy a esperar El movimiento Vale Vale Aquí está la mosquetera Voy a esperar A que ataque Aunque me toque bastante La torre Pero de esta forma Lo que hago Es tanquear un poco Ojo con esto Cuidado Vale He tocado las dos torres Un poquito Ahora supongo Que las tocaré Un poco más Pero Básicamente Las tocaré Más de la cuenta O sea que guay El bombardero Hace sus estragos Otra más Bombardero Bien Vale El cañón como veis No hace absolutamente Casi nada Y bueno Y esto Bueno Esa torre está tocada Así que vamos a esperarnos Un poco Vamos a esperar La rotación Vale Esto me lo carga Así que vamos a tirar Esto ya por aquí Y tiramos esto Por aquí detrás Así que bueno Lo más probable Es que me tire el bebé dragón A no ser que me tire esto Ojo cuidado Vale Así que Vamos a tirar La torre Ojo que Los duendes con lanza Estaban bastante tocados Así que bueno Vale Esto con el bombardero Lo quito del medio Y ahora Tiramos esto por aquí Vale Para lo que me tire Pues prácticamente Que le dé tiempo Y así a mi Me dé tiempo Hacer la rotación De esta forma No tenga ningún problema A la hora de cargarme todo Así que bueno Como veis Está bastante tocado La mosquetera Pero Prácticamente Yo creo que con A ver Vamos a tocar Esto por aquí Ahí Vale Yo creo que se va Al suelo Y el dragón Se va a pique Así que bueno Vamos a aguantar un poco Me está tirando Un bebé dragón Que la verdad O sea perdón Una bola de fuego Que ha gastado Cuatro en el exil Y ahora sería El momento perfecto Para hacer el ataque Así que bueno Vamos a tirar esto por aquí Antes de que me tire la torre Porque yo sé que me va a tirar La torre Con duendes De esta forma Y la verdad Puede estar bastante complicado Así que bueno Vamos a darle un poquito De caña a esto Así que bueno Vamos para allá Tiramos lápida Vale Ojo que tengo la valquina Sería interesante Intentar a ver si podemos Tirar esto ahora por aquí Vale Ha tocado esto O sea que Vamos a Guardarnos un poco Y lo que haré será Guardarme más que nada El tema de Del elixir A ver Cuidado con esto Cuidado con este ataque Por la derecha Que la verdad Se puede complicar O sea que bueno Vamos para allá Vale Atacamos con esto Vale Cuidado por la derecha Es muy importante Tirar esto Porque puede ser La contra Así que bueno A ver Vale Tiramos esto por aquí Luego Ojo cuidado con esto Vale Corre Vale Me tira la torre Si Vale Me tira la torre Así que bueno Ojo cuidado con esto Tenemos que hacer el ataque Ya O sea Si no quiero que se lleve La partida Tengo que tirar la torre Esa como sea Vale A ver si puedo Tirar el bombardero De esta forma Se va A pique Vamos Vamos Si Venga Ahí estamos Tercera partida Chicos Se nos ha complicado Aquí al final Porque ha hecho bien La rotación Yo he hecho un poco Mal la defensa Pero ha estado Bastante bien Vale Vamos a ponerla Buena partida Porque la verdad Lo he hecho bastante bien Así que bueno Nos llevamos 30 copitas Y nos queda una partida Para llevarnos Ya las mil copas Creo Si la conseguimos bien Nos llevaremos Nos llevaríamos mil copas O sea que ya estamos Ahí cerquita Cerquita Así que bueno Chicos Vamos a jugar Con Vamos a jugar Con otra rotación De cartas Creo yo Así que Estaría bastante interesante Cambiar alguna cosilla Pero es que claro Necesito tropas aéreas Y la mosquetera Me salvaría la vida Pero No voy a hacer eso La ballesta No la voy a utilizar aún No es el momento Adecuado Pero Podríamos intentar Hacer alguna cosilla Lo que pasa es que Ya con el coste de elixir Que tengo Es bastante complicado Así que bueno No Vamos a continuar así No me arriesgo yo A que pasen cosas Vale Venga Última partida En la que puede ser La última partida Así que bueno Aquí se nos puede complicar La cosa eh Así que Atentos Y mucho ojo Vale Tiraremos al gigante Primero Bueno Vamos a tirar Esto primero Ahora tiraremos Esto por aquí Vale Ojo cuidado con esto Vale Me ha tocado bastante La torre O sea que Pinta mal Porque He hecho una defensa Que me ha consumido Bastante elixir Y esta partida La veo muy Muy difícil Esta partida La veo muy Muy difícil Esta posiblemente Chicos Puede que me la gane Pero Hay que jugar Con cabeza Y estrategia Así que Vamos a guardar Un poco Y vamos a tirar Esto Vale Tiramos Esto por aquí He quedado con el guerrero Que puede tanquear Bastante Pero con los esqueletos Puede hacer estragos Vamos a tirar Un bombardero Porque Me la veo yo Que va a sacar Alguna cosilla Vale Es que lo bueno Para la mosquetera Si que vendría Bastante bien Eso Pero bueno A ver si podemos Deshacernos De esto Vale Ojo cuidado Es que La cosa esta Con los esbirros Toca bastante Las narices O sea que Mucho ojo con esto La torre igualmente La voy a Tocar bastante Así que voy a guardar Un poco Vale pues A ver si puedo Hacer algo A ver si toco la torre Y se la quita Bien Perfecto Vale Me quitas tú la torre Yo te la quito Así que ningún problema Vale Tiramos esto por aquí Vale Ahora tiramos Bombardero Vale Para que toque Y ya está Vale Y guardamos el exil Chicos Hay que jugar con cabeza Y podemos conseguir la partida No voy a hacer el ataque Por la izquierda Para que así gaste el exil Y de esta forma Pues pueda atacar Por la derecha Entonces Voy a tirar El gelante ahora De acuerdo Voy a hacer la 13-14 Y voy a tirar Esto por aquí detrás Para que vaya haciendo estragos De acuerdo Y de esta forma Tire la valquírie por delante Tire esto por delante Tire esto por aquí Tire esto por aquí Y como veis Me llevo la segunda torre No tengo ningún problema Y de esta forma A ver Cuidado Con esto Y de esta forma Chicos Me llevo Sin ningún problema La última partida GG Muy buena tío Eres el puto amo Y nos llevamos La última partida Como veis Como veis chicos Ha sido un poco Ahí el jugar De que se ha gastado El elixir Por la parte de la izquierda Y luego por la derecha Prácticamente Lo ha dejado al descubierto Entonces Ha intentado tirarme la torre Que es lo que muchos hacen Y eso es un error fatal O sea Siempre tienes que centrarte Cuando no puedes tirar la torre Del centro Es ir siempre a por la secundaria Siempre a por la segunda Te la aseguras Y ya prácticamente Vas a por la última Así que bueno chicos Tenemos ya el objetivo conseguido Con los cuatro cofres Llegamos a las mil copas Nos quedan cien nada más Para subir a arena cuatro Que es el fuerte del peca Que aquí ya se complicaría Bastante bastante la cosa Porque ya van saliendo O sea Digamos que cuando pasemos Arena cuatro Ya nos pueden tocar legendarias Y ojo cuidado Y ojo cuidado Porque a partir de aquí Ya se complica Pero bueno De momento nos está saliendo bien chicos Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya encantado Este episodio de Clash Royale Simplemente chicos Pegarle un buen like Para el primer vídeo De este año 2017 Y poco más gente Nos vemos en En próximos vídeos De Clash Royale Un saludo a todos Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!